Toda nuestra historia quiero atrás O algo viejo que no volverá Quizás será bonito recordar Algo que ya no regresará No volveré a ser igual Puedo robarte mi felicidad Mi corazón deja quemar Llena mi alma de años Mi felicidad ya te ha ido Ganar de vivir solo contigo Todas instancias he perdido Porque te fuiste con amor Yo pensaba bienvenido Porque tú me hacías vivir No cumpliste valorar Y ahora tú debes llorar Dime ya lo que pasó Dímelo por favor Déjate mi corazón Dime cuál fue tu razón Dime ya lo que pasó Dímelo por favor Déjate mi corazón Dime cuál fue tu razón Yo pensaba bienvenido Porque tú me hacías vivir No cumpliste valorar Y ahora tú me ven llorar Dime ya lo que pasó Dímelo por favor Déjate mi corazón Dime cuál fue tu razón Dime quién lo que pasó Dime cuál fue tu razón Dime cuál fue tu razón Dime cuál fue tu razón Toda esa historia quiero hablar, algo viejo que no volverá Gracias por ver el video